Las breves de la información, esto le hicimos un video el día de ayer, menos de 24 horas y es realmente el fracaso de Estados Unidos, de poner una paz. Es algo interesante que tiene que salir Biden en el aspecto de que queda mal parado. Blinken había dado una conferencia de prensa, esto es para poner en contexto, y empezaba a hablar, ¿no? De que no, yo escuché a Netanyahu por su propia voz decir que pues va a poner un harto al fuego, donde habían aceptado la propuesta. Yo lo escuché directamente del primer ministro Netanyahu, esperamos que jamás haga lo mismo en el aspecto de que según había una paz, yo les había dicho esto no iba a ser una paz. ¿Por qué? Porque se supone que Blinken hablaba, eso es una síntesis, un resumen de lo que está pasando. Blinken hablaba de que sí, una retirada, un alto total al fuego, que ya no iba a haber conflicto, pero iba a haber rehenes, liberación de rehenes, iba a entrar comida, etcétera, etcétera. Pero le empiezan a comentar, oiga, y sí, va a haber una retirada total, y Blinken establecía, repito, no voy a entrar en detalles del acuerdo. ¿Por qué no entras en detalles del acuerdo? Porque no tienes detalles. ¿Cuáles son esos acuerdos? ¿En qué lugares te vas a ir? ¿Cuántas tropas vas a dejar? Y pues los cronogramas de retirada, ok, de aquí a dos semanas vas a irte desplazando, etcétera, etcétera, etcétera. No había un plan de cómo sacar a Israel de ahí. Esto con lo que nos habíamos quedado el día de ayer, yo les dije, esto es un fracaso. Es otra, pues una mentada de madre a Estados Unidos, como que le gustan mucho. Ahora bien, encontré esto. Y uno podrá decir, bueno, Alex, este es un portal, ¿no? Un portal socialista, comunista, populista. Gaza, oficina de Netanyahu. Israel no ha aceptado retirar al ejército del corredor de Filadelfia. No aceptaba lo que decía Blinken, que es la retirada de soldados de la Fuerza de Defensa de Israel del llamado corredor de Filadelfia, que está entre Qatar y lo que es la Franja de Gaza. No se iban a ir. Así lo anunció ayer por la tarde la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, desmitiendo algunos rumores, las palabras de Blinken, que habían sido difundidos por los medios anteriormente. En una declaración, la oficina del primer ministro comentó, Israel insistirá en lograr todos sus objetivos de guerra, es decir, nos vamos a quedar hasta que haya seguridad. La seguridad que ellos no, no sé cómo la pretenden, o sea, no han encontrado armamento, los túneles nunca han dicho, miren, este es el armamento, este es el armamento que llega a Israel. Ahorita sí le están llegando, pues sí, ciertos artefactos a Israel, pero es gracias a lo que es Líbano y lo que improtadamente a Irán. Pero esto es lo que dice Israel, que no se van a ir en el aspecto de que van a hacer todo lo posible por sus objetivos de guerra. Tal como los define el Gabinete de Seguridad, incluida que Gaza nunca más representa una amenaza para la seguridad de Israel. Esto requiere asegurar la frontera sur. Y ante esto uno podrá decir, bueno, Alex, es un portal, es un portal socialista, comunista, lo que ustedes quieren, gusten y manden. Menos de 24 horas. Menos de 24 horas tiene que salir, pues adivinen qué, tiene que salir, pues ahora sí, Biden. Habla por teléfono con Netanyahu sobre la tregua en Gaza. Israel se niega a retirarse. Es algo interesante. La llamada tiene lugar tras el viaje relámpago del secretario estadounidense, Antonio Blinken. El fracaso de Blinken. Blinken no pudo hacer nada porque él mismo lo decía dentro de la conferencia. No tienen el cronograma, no tienen cómo va a ser esa escalada porque no logró la paz. No logró la paz. Tiene que salir Biden. En ese que terminó el martes este viaje relámpago sin un acuerdo entre Israel y militantes de Hamas sobre una tregua en este en el enclave palestino. El presidente Biden habló con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para discutir el acuerdo del alto al fuego y la liberación de rehenes y los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones regionales según el comunicado de la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque Blinken no hizo absolutamente nada. Biden quiere arreglar esto lo más que se pueda antes de irse porque este personaje Biden va a ser recordado por sus lapsos donde saludo a gente que no existe, donde se quiere subir a un avión, donde no hay nadie. Este personaje Biden al no tener su reelección va a ser recordado como el presidente que no tuvo su reelección, el presidente que no pudo hacer la paz, el presidente que no pudo vencer nuevamente a Trump. Este personaje Biden va a ser recordado por todas estas cosas turbias en el aspecto de que hay escándalos dentro de su familia. Por eso también es importante que hagan esas llamadas, por eso es lo importante del alto al fuego. Pero es más que obvio que Estados Unidos tiene como este doble cara, ¿no? No, queremos la paz, pero por el otro lado te está vendiendo municiones, te está vendiendo gasolina, etcétera, donde esas municiones es para defenderse, ¿no? Si te llega un proyectil, tú te tienes que defender. No ese proyectil tiene que llegar a la franja de Gaza. Es el mismo modus operandi de Ucrania. Ucrania era para defenderse, y miren en qué parte ya estamos entre Ucrania y lo que es Rusia, donde ya están en territorio ruso. No es un territorio ocupado por Rusia, es un territorio ruso. ¿Y por qué lo quiere Ucrania? Por el simple hecho de negociar. Ah, ¿quieres tu tierra? Dame, pues ahora sí, la planta Zaporizía, Donbass. Dame todo esto y te regreso tu tierra. Pero dejen que se enoje Rusia, va a arrasar con todos los alemanes. Es el mismo modus operandi de Israel. Israel en este momento tiene todo tranquilo en la franja de Gaza. Líbano le está bombardeando, pero cuando se enoje Irán, cuando Irán ya quiera atacar, porque lo va a hacer, Irán se va a vengar lo que pasó en su capital, Terán, en el aspecto de que en su embajada, en su territorio, Israel hizo actos terroristas, porque Irán no tenía, pues ahora sí, vela en el asunto. Y a Israel, pues le gusta provocar, le gusta hacer esto, y va a haber consecuencias. Y esto va a ser algo interesante. La escalada va a ser gracias a Biden. Por eso Biden quiere solucionar esto. Las breves de la información.